Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea. La pólvora en línea. Toño, pues hablando de este asunto que se vence, estamos a 21 de diciembre, pasado mañana, el sábado, en el último minuto del sábado se vence esta posibilidad de que haya coaliciones por los distritos. Y bueno, me he hecho enclavado ayer en Morena y Verde y hay intención, hay una propuesta que se dejó en la mesa, coincidieron en las versiones que consulté en ambos lados, que la propuesta la tiene Jorge Emilio González, dueño del Partido Verde, de la franquicia del Verde, que ahí está la propuesta, al igual que en el tema de la coalición de municipios, no percibo, es una impresión personal, no percibo una gran voluntad de acuerdos, o los dos dicen sí, hay posibilidad, queremos llegar a un acuerdo, pero pues parece que no percibo mucha voluntad. Bueno, hay una propuesta que el Verde entiendo que es lo que quiere, que no sea una alianza de más de 12 distritos, hay que recordar que en Guanajuato hay 22 distritos locales. Morena quería 16, 13 para Morena, 3 para el Verde y 1 para el PT, el CEN les dijo que no, el CEN del Verde les dijo que no, y Jorge Emilio dijo máximo 12. ¿Y ahí está la propuesta entonces en Morena? Así es, ya te adelantaste, Antonio Recha, justamente iba a comentar. ¿Está bien, Antonio Recha, está bien? Perdón, perdón. ¿No está bien, Antonio Recha, por lo menos para adelante? No, es una propuesta que ha estado ahí en la mesa, el Verde tiene este, el tema es nuevamente, ya definiendo, ya entrando, es nuevamente una de las grandes diferencias, tiene que ver con la fuerza que se le quiere dar al PT, o sea, la queja que tiene el Verde de que se le da mucho al PT, y que tanta fuerza tiene, y que a el Verde no le gustaría una alianza de más de 12 municipios. Esta parte sí me llama mucho la atención, que podría ser cierto desde algún punto de vista, 12, o sea, que más de 12 ya te… 13, dijeron que hasta 13 para que vean que hay ganas de colaborar. Este, el tema es que se difumina luego el voto, que ya con 16 son demasiados. Digo, a mí me parece que ya a estas alturas, no sé, digo, a mí me cuesta trabajo pensar en el tema del voto diferenciado, debe tener una gran precisión. Es que no solo es voto diferenciado, Miguel, sino es… el que da registro es diputado federal y diputado local. Sí, o sea, ese es el… ¿Cómo vas a votar en la boleta para estos puestos? ¿Cómo que cómo vas a votar? O sea, Juan Pérez o Juana Pérez, candidata a diputado federal por Morena PT y Verde. Tienes la opción de votar por los tres, lo cual te da, entiendo, si estoy mal, me corrigen, te da punto 33 votos, un tercio de voto para cada uno. ¿Sí? Lo que cuenta. Lo que cuenta. Puedes votar Verde-Morena, lo cual te da punto 5 para Morena, punto 5 para Verde y cero para PT. Puedes votar solo Morena. O sea, están hablando de Juan Pérez y Juana Pérez. Sí. O sea, la forma en que se puede votar por Juana Pérez y Juan Pérez es que puedes votar por 3, por 2 o por 1. Sí. Y cuando puedes votar por 2, puedes votar por A y B, por A y C o por B y C. Sí. Entonces, es cierto que este tipo, hasta donde entiendo, insisto, si estoy mal, me corrigen, es que eso pueda lograr que sí tengas diputados locales y federales, pero que no tengas registro. Exacto. Ese es el problema. Exacto. ¿Y qué es lo que busca un partido político, sobre todo los que están, los partidos pequeños, y bueno, estamos hablando en Guanajuato, creo que los partidos que sí tienen que primordialmente asegurar o buscar su registro, para mí son dos, Movimiento Ciudadano y Partido Verde. Son los únicos. De los otros tres, pues, perfilo yo desde mi análisis, el PRI va a tener menos votos de los que tuvo en el 2018 y en el 2021. Eso es lo que yo creo, creo que anduvo en 12%, si no mal recuerdo, en el 2021. Ok. Pero el PRI no veo ni de lejos que esté en riesgo de perder el registro. Pero el Verde y BMC sí me parece que tanto por las apuestas que hicieron, lo que han dejado de hacer y en lo que los metieron, bueno, sobre todo al Verde, pues sí están en ese riesgo. Entonces, al Verde lo primordial es el tema del registro y este registro lo va a dar, tanto registro como prerrogativas lo da esta votación, no la de municipios, no la de gobernador, sino esta votación de diputados locales. Entonces, lo que comentas es, yo también tengo el mismo dato, es decir, cómo se reparte un voto, lo ideal para cada partido es que lleguen y voten por tu logo, ¿no? Sí, pero para eso requieres alianza. No, no, por eso te digo, o sea, ahora, el tema es que no requieres alianza. Digo, aquí sí en el caso del Verde y del, bueno, del Verde sí se justifica decir no quiero alianza. O sea, es más, me sorprende que haya esa posición. No puede no tener ni candidatos ni registro en un escenario extremo. Exacto, el tema es que la alianza tendría que ser algo, sí, ahora sí, muy ventajoso para el Partido Verde, pero a ver, dime dónde voy a encabezar. Oye, pues sí vas a encabezar de esos 13, que es la otra parte de la discusión y el debate que han tenido a lo interno. Oye, pero sí es que quiero tener tres posiciones. Ok, te voy a dar tres distritos, pero pues sí, por ejemplo… El tres de León. Le dan el tres de León, le dan uno que… Ayer me decían, por ejemplo, el tema de Romero Hicks. Si me van a pasar el de Romero Hicks, el de Guanajuato, que es el ocho, y que me van a pasar otro que está casi perdido, pues eso y nada es exactamente lo mismo. El tema es que se den distritos competitivos. Yo veo realmente muy complicado que se pueda llegar a un acuerdo. O sea, digo, por lo que veo, Toño, eso es lo que percibo, digo, de los dos lados… O sea, porque la propuesta ya tiene más de 40 horas y no ha habido adelanto, ¿no? Sí, no, o sea, no ha habido adelanto porque está en la Mesa Nacional y, bueno, vamos a ver qué pasa. Y decía de Diego Sandoval, pues Diego Sandoval es el que de alguna manera ve este asunto en las mesas. Ahora no ha habido tantos encuentros como se dieron con los alcaldes… No, ya está directamente con Jorge Emilio. Porque ya está la propuesta ahí y ya nos ha dado la posibilidad de una interacción. Vamos a ver qué pasa, si es complicado. Insisto, para un partido político, estoy de acuerdo contigo, lo ideal aquí sería ir solo, porque, a ver, quiero que voten por mí. O si te dicen, vota por los tres. ¿Qué? Que una instrucción o una recomendación sea vota por los tres partidos. Sí. Sí, y bueno, llegues a León y votas por los tres partidos, que van a tener tres candidatos, el voto es nulo. Sí, o sea, esa es la otra parte. Ahora, ¿instrucción a quién? ¿A los ciudadanos que van a votar? No, 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 a las estructuras de cada partido. Sí, sí, pues, pero bueno, habrá ciudadanos que sí les guste, que sí opten por ese… Sí, sí, claro, claro, no, no hay duda, no hay duda. Por ese… por Morena o por Verde. Sí, sí, claro. El tema es que es cuántas… o sea, si ya tienes candidato presidencial Morena Verde PT, candidata gobernadora Morena Verde PT, y tienes además a un… la posibilidad de tener un candidato a diputado local, o sea, pues hay una confusión, o sea, la tradición o lo que dice la costumbre en México es que votas parejo en México y difícilmente… Pero sí hay algunas diferencias, sobre todo cuando vemos presidente y diputado federal, ¿no? ¿Tú crees que va a haber muy grandes diferencias? O sea, muy grandes diferencias, 5 o 6 por ciento, o sea, generalmente es lo que históricamente se da una diferenciación de voto entre… Pero… pero para esto, o sea, es decir, para una votación… Yo lo que creo, y lo vamos a seguir, tenemos mucho tiempo para platicar de eso, Miguel, es que con estas confusiones, con alianzas, el voto nulo va a crecer. Por… o sea, un voto nulo por… o sea, ¿por qué no sabes votar? ¿Por qué no sabes votar? Porque te excediste, porque decías que yo voté por los tres, o sea, voté… Si me dijeron que era Xochitl Pampri y alguien pones Pampri y pones en León Pampri, el voto es nulo. Sí, y van a ser afectados estas elecciones. Eso es lo que yo creo. Que son las de distrito, si no hay elección, perdón, si no hay coalición, y también las de alcalde. Y quería hacer un comentario ahí de lo que hablabas del PT, que por qué estaba tan sobrevalorado el PT. Así es. Y platicé con alguien de Morena y lo que me dijo tiene una lógica aplastante y hasta me avergoncé de mí mismo y me dije a mí mismo, ¿cómo eres güey? Porque, ¿qué es lo que quiere Morena del PT? Que tenga registro. Sí. Al tener registro tiene un diputado local y tiene prerrogativas. Entonces, al partido de los tres que hay que impulsar más es al PT. Según Morena. Según Morena, o sea, es decir, pero tiene lógica. ¿De qué te sirve hacer una alianza con el PT si al final de cuentas no… En toda la alianza, en toda la estrategia, si al final de cuentas no va a tener un diputado pluri. Por eso es muy factible la probabilidad de que Bárbara Botello vaya al quinto, ¿sí? Y aunque no gane, obtenga la suficiente cantidad de votos, no para ella misma o solo ella tener el 3% que se requiere, sino para sumar un 1 o un… es un tema interesante. Es el sacrificio. Ahora, el tema es que no está fácil que llegue un partido a ese 3%. No, no está fácil. O sea, no está fácil. No está fácil. Es decir, al PT le estás… pero al final… Y el PT es bárbara. Al final tienes que votar. Sí, sí, totalmente. Disculpa, pero el PT es bárbara. Yo no conozco a nadie más que pueda levantar votos para el PT que bárbara. No, 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 digo, no sé si en otro municipio o distrito puede haber algún asunto así. En fin, habrá personajes también a seguir y, bueno, bárbara también. Ahí es donde puede tener su ventana de oportunidad. De acuerdo. Son las 8, una pausa y regresamos. Ya llegó. Regresamos 8 con 48. Nos reportan un choque en la Oxígeno, esquina con Independencia, en donde está Alamedas de Villafranca. O sea, Oxígeno con Independencia, en Alamedas de Villafranca. Allá hace falta un semáforo porque continuamente hay choques. ¿Oxígeno es bello de señora? Oxígeno con Independencia, en Alamedas de Villafranca. Es que no ubico… Oxígeno, sí, el oxígeno es bello de señora, pero… Está… debe estar por las torres, ¿no? Por ahí, por parte de ahí de… Ahorita lo checo. Ahorita lo checo. Y antes de Miguel, tenía… Ah, permíteme un segundo. También quiero mandar un saludo, una felicitación, un agradecimiento más que otra cosa. Un saludo a la familia Aguilar Torres, que diario nos escucha. Le mandamos un saludo. Aguilar Torres. Pues no sé si sea… Yo no sé si sea la familia de mi excompañero de la prepa. Este, que es, además, secretario de ponencia de una de las magistraturas del Tribunal Estatal, Ricardo Aguilar Torres. Ah, ok. Este, que además es aspirante a… ¿Te acuerdas que hay una vacante? Sí, ya sí, ya así es. Y él es uno de los aspirantes. Le mando un saludo al buen Ricardo Aguilar Torres. Perfecto. Bueno, este, Toño, pues está… Que también Toño, Guzmán y Pepe Pedro Rosario nos escuchan. También les mandamos un abrazo en la presentación. Ah, claro que sí, al Nuevo Verde y al… ¿Quién es Nuevo Verde? Ah, ya es… No lo has visto en las fotos. No, no, pues discúlpame. Ya apareció en fotos ahí con Sergio Contreras y con Gerardo Fernández, por eso me atrevo a decirlo. Ah, ok, ok, ok. No le pido autorización porque lo que está en redes, pues ya es público, ¿no? Lo que se ve no se pregunta, diría Juanga. Sí, sí, exactamente. Ya lo vi ahí en varias fotografías con Sergio Contreras y con Gerardo Fernández, Pepe Pedrosa, que bueno, pues ahora está ahí colaborando con el Partido Verde en temas electorales. Muy bien. Bueno, entonces, ahí está, fichaje. Dice Ara Reyes que también nos escucha y muchas gracias por las felicitaciones al aire. Saludos, saludos a Ara que la pase muy bien. Y bueno, pues que el diputado Víctor Sanela… Pues que también ya cobró a Guinaldo, que también ya, o sea, que ya… Que se vea que hay bono, nadieño. Que se ve que hay amor, que se ve que hay amor ahí. Muy bien. Un saludo a Víctor también, por supuesto. Sí, por supuesto, al diputado Víctor Sanela. Y que por cierto, dice mi compañero Julio Ramos que sí se va a poner la del pueblo bien. Ah, perfecto, me parece bien. Con el regalo para su esposa. Me parece bien, un saludo Julio. Oye, ya está, se me fue la onda de qué te iba a decir. Bueno, está cerrando el año, Toño. Vamos a ver qué tanta actividad. Hay todavía algunas cuestiones pendientes. El tema electoral seguirá dando de qué hablar. El IEX hoy todavía tiene sesión. No sé si en la siguiente semana seguirá activo el Instituto Estatal Electoral. Yo supongo que sí, porque ellos, pues ahora sí que ahorita sí son 24-7. Y el próximo sábado, sí, de verdad, sábado, va a cerrar el tema de distritos. Ya habrá noticias sobre esta situación. ¿Y el 27 cierra algo? También me decías. Hay encuestas de Morena que están, digamos, en curso. Pero ante el IEX no cierra nada. No, 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 ya ante el IEX no. Esto ya está. Registros, no, nada. A ver, que yo recuerde, no. Así de… Yo no creo que algún día decías algo del 27 de algo. Hombre, no, no, este… Yo recuerdo… Morena hace encuestas ese día. Exacto. Menos mal que no fue el 28, pero bueno, es ahí de… O sea, bueno, encuestas del 27 de diciembre, bueno, está un caso ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa con las encuestas. Está pendiente todavía, qué pendientes hay en Morena, quién va a ser la segunda, encabezar la segunda fórmula. Ok. Que, digamos, en Morena sería así como, en teoría, pues sería la… Pues no tan probable, o sea, que más compleja de ganar que la primera, porque ahorita Morena es la segunda fuerza. Ahorita que decías de Pepe, pues ya te digo, empezó a trabajar que algunos análisis que tienen que ver con esto de la coalición y cómo están y qué distritos y todo, pues los hizo… Don Guadalupe Pedrosa, que sabe mucho de ese asunto. Pero te decía, en el caso de los pendientes, falta ese… ¿quién es la segunda de Morena? Vamos a ver cómo está el tema de los alcaldes. El PRI también falta. El PRI… ¿El Senado? El Senado, pero así es cierto, porque el PRI no tiene… El verde. El PRI no tiene candidato, no va en alianza con el Senado aquí. Que yo sepa, no. No. No, sí, no. Híjole, según yo sí. Bueno, lo checo. O sea, Miguel Márquez es candidato del PRI al Senado. No sé. Bueno, déjame checar esa parte. No creo. Bueno, vamos a ver esos temas, las pre-campañas, si continúan o luego continúan en este tenor. Y por supuesto, el tema de las alcaldías, que ya en el caso del PAN ya están perfilados. Veremos en el caso del PAN también, si como en el caso de los diputados, Toño, primero si hay alianza con el PRI, eso es la otra noticia. La otra alianza, la otra coalición, vamos a ver si se concreta o no y en dónde se concreta. Y veremos si el PAN, a imagen y semejanza de lo que ocurrió con alcaldes, que no estaban obligados, pues, pero ya definió candidaturas, si ahora también lo hace el próximo fin de semana. Y si ya tiene, acompaña con el convenio de coalición, quiénes van a ser sus candidatos y candidatas en los distritos. Habrá que estar pendiente si el PAN también va en ese tenor o espera hasta los registros. Obviamente estos procesos, tanto en alcaldías y todo, y distritos, tienen su fecha de culminación hasta la última semana de enero. Es decir, serán oficialmente candidatos hasta la última semana de enero. Y bueno, ya después vendrá el tema de las licencias. Si uno, si, digo, alcaldes que van a buscar la reelección, sí estarán obligados a aceptar licencias. ¿Ya tienes el número de los, de acuerdo con los registros, cuántos van a buscar la reelección del Estado? Del PAN, fíjate que… Pues de Morena el que está ahí pendiente es César, ¿no? César y Carlos, ¿cómo se llama el de Silao? Carlos García Villaseñor. Él sí va directo, ¿no? Sí, él pareciera que sí va. Y fíjate que en el PAN sí tengo, ahorita aquí tengo la lista de los panistas que van a este asunto. Bueno, está, bueno, por lo pronto podemos mencionar a Alejandra, a Lorena Alfaro. ¿Quién más? En Guanajuato no va ya el… Ya no va Alejandro. Exacto. Ahí te va, ahorita aquí estoy… Está en, bueno, en San Pancho, por el… en San Pancho va… A ver, en Acámbaro no está… Claudia Silva no es la alcaldesa, ¿verdad? Sí, claro. ¿Claudia Silva? Sí, no, es del PRD, no, PRD PAN. Sí, es la alcaldesa ahorita. Que yo recuerde, sí. Ok, entonces ya va por la reelección. Ok. Roberto García en Purísima va por la reelección. Además que hoy va PAN PRI. Exacto. Que no está muy contento de los proyectos de ella. Ahí van tres, cuatro. Fernando Gascal Manza en Santa Cruz de Juventud. No, no, no sé. Rogelio Moya en Santa Catarina. Briseida no, ella es diputada y va por Abasolo. José González de Jaral, que yo recuerdo, no. Marlén de Alna en Cortázar, no. Rosa María López en Villagrán, no. Berenice Montes Estrada en Victoria. Híjole, ese no me acuerdo. José Guadalupe Pañacuá, Santiago Marabatío. Lorena Alfaro, sí en Irapuato. Melanie Encilao, que ella es diputada. Adrián Hernández, él sí busca la reelección. Pedro Kiyoshi Tanamachi de Romita, no. Cristian Flavio Ríos Galicia de Doctor Mora, no lo ubico. José Luis Rivas, la Tarjea. Chelys Oliveros, él sí va. Así es, sí. Apaseo el Grande. Rómulo García en Tierra Blanca. Samantha, no, en Guanajuato. Victoria Eugenia Ramírez en Yuriria. Rubén Urias en San Luis de la Paz, no. No. Montserrat, no. Mendoza Cano, no. En Valle Rubén Rico, no, ¿verdad? No, no. Teresa Botello en Salvatierra, no. Ella no. Ana Rosa Bueno en Cuerámaro. Ella ya había sido. Ella ya había sido, pero no. Pero ahorita creo que es el. Goyo Mendoza en Pénjamo, no, ¿verdad? No, no creo. No, ¿verdad? Claudia Romina Correa en San Miguel, no. Toño Marún en San Pancho. Sí. 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 Leo Solórzano. Es que sí, él, él, o sea, se va a reelegir, pero ahora por el pan. ¿Qué quieres que te diga? Se va a reelegir, ¿no? Se va a reelegir, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Ahí de. Nancy Piña San Diego, Francisco Javier Mendoza en Celaya, ¿sí? Blanca y Depreciado en Manuel Doblado, ¿no? Y ya. Deben ser uno más de diez, pero sí hay varios ahí que. Sí, ahí. Bueno, perfecto. Y falta de Morena, quizá César, quizá Carlos. Ok. Pero en fin. Este, adelante, mi estimado. ¿Cómo está? Ya están reclamando ahí este. Manuel Doblado Pénjamo, sí. Manuel Doblado y Pénjamo, sí. Sí, ok, perfecto. Sí. Perfecto, muy bien, muy bien. Gracias, este, el diputado Espadas, Toño Rocha. Perfecto. Te mando un reclamo aquí, este, indirecto. Ah, no, es que le eche la culpa a Vicente. Ok, muy bien. Pero ahorita yo, si Vicente no lo corrige, yo lo corrijo ahorita. Gracias, diputado Espadas. Bueno, vámonos con la del estribo, Toño Rocha. Vámonos así. Vámonos con la del estribo. Nada más. ¿Qué? El vaticinio, el pronóstico, el análisis de David me dejó con las manos sudadas. Pues sí, sí, lamentable. Digo, lamentable lo que ocurre y la esperanza, siempre hay derecho a la esperanza. Claro. Pero con este contexto, pues sí está. Yo pensé que la luz que se veía al final del túnel era el final del túnel y no, es el tren que ahí viene vuelto madre. Exacto. Pero en fin, vámonos con la del estribo. Vámonos con la del estribo. Ya está sonando. Hoy que es 45 años, Toño Rocha, que se lanzó Killing Arab, una de las canciones más polémicas de Cure. Es basada, según el propio Robert Smith, en la novela de Albert Camus, El extranjero, y muy polémica en varios momentos de la historia, por su letra, por el título, que siempre se ha aclarado que no es racista, pero en varios momentos sí la han acusado, sí han señalado que esta canción es así. Y hasta hace poco, hasta el pasado concierto, era la última canción con que cerraba The Cure, y en esta ocasión, en el último concierto de Corona Capital, no, no fue así. Cerraron con... ¿Por la misma polémica? No, no, Boys Don't Cry. No, porque nunca ha pasado eso, pero bueno, pues ahí está, está, 45 años. Ok. Perfecto. Saludos a Nacho Noriega. Saludos. Oye, ya, 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 ya cumplido el pendiente con el diputado... Espadas. Espadas, ¿quieres que añada a alguien más? No, no. ¿Estás completamente seguro que no quieres que añada a nadie más? Este, yo no es tiempo, señor Rocha. Ok. Habrá que establecer las condiciones. Gracias, Miguel. Sale. 9.1, una pausa, regresamos. Contáctanos. Contáctanos. En Facebook. Facebook. En YouTube. YouTube. TikTok. TikTok. Instagram. Instagram. Noticieros en línea. Imagina. chilledamos. mlapon. December. 方. Picut. Washington. America. Unidos 2014. República. iti.